¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Buenas tardes a todo el mundo ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¡Chicos! ¡Chao! ¡Chao Italia! ¡Vamos a bailar! ¡Así está bien! ¡Para bloquear a un chico! ¡Hay un chico para mí aquí! Yo quiero un chico que venga en mi cama ¡Yo quiero un chico que venga en mi cama! ¡Viva, arriba, arriba! Yo quiero un chico, yo quiero un chico, yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un chico Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Hay un chico por aquí que busquen dentro de mí Hay un chico por aquí que bien me haga divertir Hay un chico por aquí que busquen dentro de mí Hay un chico por aquí que bien me haga divertir Hoy que cara más bonita tienes y tu cuerpo me hace ir a la cabeza Sabes que siempre he ido buscando un macho como a ti Y ahora voy a llevarte al paraíso Yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico, yo quiero un chico, yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico que venga en mi cama Yo quiero un chico que venga en mi cama ¡Arriba! 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 ¡Andale! ¡Chico! ¡Siempre ocurre lo mismo! ¡Chico sabrá mucho, pero no hay nada! ¡Ah, no chico, pa' la mina, ¿fí? ¡Chico! ¡Levanta el tuyo mano! ¡A silencio bien! ¡Vamos a bailar! Yo quiero un chico que venga en mi cama ¡Yo quiero un chico que venga en mi cama! ¡Yo quiero un chico que venga en mi cama! ¡Yo quiero un chico que venga en mi cama! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ándale! ¡Chao! ¡Ándale! 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 ¡Ándale!